¿Qué tal mi gente? Bueno, primera exclusiva de Gustavo Guillermo en las olas y María Teresa Campos al lado, ya va caminando el solo como famoso y bueno, en esa primera exclusiva que, como ya os comenté, digo, yo no creo que haga exclusiva, pero si la hace, si la hace, es verdad que yo pensaba que no iba a hacer ninguna, pero que si la hace, no va a hablar mal de las Campos, o sea, no me cuadra, no me cuadraría y al final no sería honesto consigo mismo. Fijaros que dijo el otro día en Gran Hermano VIP que con Terelu y con Carmen Borrego quiere quedar a comer, que para él son como sus hermanas, María Teresa Campos como su madre. Yo puedo entender que, claro, si Edmundo Arrocet, por supuesto, ha cargado contra él, si Edmundo Arrocet ha hecho unas declaraciones en exclusiva, tal y cual también para una revista, él como hijo ha dicho, mira, entre que yo ahora ya me he quedado sin trabajo, ¿no? Porque una vez que termine Gran Hermano VIP, no sé que lo contraten de colaborador, que lo dudo, sinceramente, quizás lo puedan contratar porque al final es Gustavo Guillermo, ha estado con María Teresa Campos 35 años y a lo mejor lo contratan, pero yo sinceramente creo que el perfil de un colaborador que interese no es, pero bueno, muchas veces se contratan a las personas por ser en quiénes son, ¿vale? Así que vamos a dejarlo un poco en stand-by, pero lo cierto y verdad es que no tiene gancho para la televisión, las cosas como son, es museriote, no tiene chispa y lo dudo, ¿no? Ha entrado por lo que ha entrado y cuándo ha entrado, o sea, precisamente. Pero bueno, vamos a ver qué ha dicho en la exclusiva porque, insisto, como hijo yo entiendo que cargue contra el mundo Arrocet, ¿no? Como hijo, entre comillas, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que se le ha juntado, que ahora mismo tiene que vivir un poco de esto. Por eso, ahora que veamos a Gustavo Guillermo haciendo mucha exclusiva, es que qué más va a hablar, ¿no? Lo que comenté el otro día entre el salseo, ¿qué más va a hablar? Si es que ya después de... habrá una y una segunda, ¿para qué? A no ser que se vaya en zarza ahora con Alejandra Rubio o con Carmen Borrego y demás, pero yo no creo que entre ahí, no creo que entre ahí porque creo que es una persona que, a ver, cierra filas con su entorno y evidentemente Edmundo Arrocet no es su entorno, es todo lo contrario, ¿no? Es la persona que ha estado, digamos, aniquilando tanto a las hermanas en los últimos meses como tras esta terrible exclusiva, ¿no?, de Bigote Arrocet que no venía a cuento, la verdad. Fuera de tiempo, insisto, no me ha gustado nada. Bueno, Gustavo Guillermo rompe su silencio y explota contra Bigote Arrocet. Gustavo ha roto su silencio tras la muerte de María Teresa Campos. El chofer ha explotado contra Bigote Arrocet por la entrevista del cómico Aristomejide. La entrevista de Gustavo llega tras su salida de Gran Hermano Vipocho, que, como sabéis, no tiene posibilidades de volver con la repesca a Gran Hermano Vip, a no ser que se santen sus propias normas y por el hecho de que se hayan disculpado Alex Canigia y él, sería algo novedoso, ¿no? Después de, yo qué sé, cuántos años llevamos de grandes hermanos, ¿no? Sería algo novedoso. No creo que se arriesguen a que suceda otra vez algo en la casa y luego se echen las manos a la cabeza diciendo, la hemos vuelto a liar, ¿no? O sea, hemos metido a una persona que expulsamos disciplinariamente y la hemos vuelto a meter. No creo, ¿no? No creo. Así que dudo mucho que lo veamos. Otra cuestión es que entre al dúo, que comienza en enero, que ya ha sido confirmado, tenéis el vídeo en el canal secundario, o que entre en Superviviente. Ahí sí lo veo. Si es verdad que lo veo, claro, entrando o con Alejandra Rubio o con Carmen Borrego o con Terelo o alguna de ellas, sí que estaría interesante, pues para ver, porque al final va a haber conversaciones, va a haber posicionamiento y yo creo que ahí sí estaría bien, sobre todo en el dúo. Ese sería, ¿no? Como pack, ¿no? Que entrase, por ejemplo, Carmen Borrego con él. Estaría bastante bien. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué ha dicho en esta exclusiva para Semana. Se ha hecho esperar cómo, pero Gustavo Guillermo, el que fuera el chofer y el hombre de máxima confianza de María Teresa Campos hasta su muerte, el pasado 5 de septiembre, ha roto por fin su silencio. Gustavo ha conseguido una entrevista a una conocida revista de la Crónica Social. No lo dicen, ¿eh? Que deberían de decirlo. A ver, las cosas como son. Ok, diario. A las cosas bien. De nuestro país a la salida de la casa de Gran Hermano Pipocho, donde ha permanecido más de un mes el conductor. Cabe recordar, fue expulsado disciplinariamente del concurso hace varios días tras protagonizar un duro enfrentamiento con Álex Canilla, hermano de Charlotte e hijo del futbolista argentino Claudio Paul Canilla y de la mediática argentina Mariana Manís. Si bien todo apunta a que ambos optarán el jueves a la mítica repesca del formato, ya os digo yo que no, ¿eh? No lo sé. Insisto, sería algo novedoso. Yo creo que no. Lo está poniendo por poner. Yo creo que el que ha adquirido este artículo no está pensando que no se ha hecho nunca. O sea, los que han sido expulsados disciplinariamente nunca han entrado en una repesca. O sea, si se hiciera este año, ojalá, porque yo creo que Álex Canilla entraría del tirón y al final ganaría el reality, que era el camino que él llevaba. Ojalá, ¿eh? Yo creo que son capaces de saltárselo, insisto. Yo creo que, y lo comenté el otro día, creo que son capaces de saltarse esa norma. Pero claro, es que los productores también tienen que pensar. Y si la vuelve a liar Álex Canilla o lo que sea, o Gustavo, es que se les cae el pelo, ¿eh? Se les cae el pelo, en fin. Bueno, deshaciéndose en halagos por la que fuera presentadora de ¿Qué tiempo tan feliz? Evidentemente, le íbamos a ver en ese sentido. Gustavo ha contado cómo fueron sus últimos días con María Teresa Campos y descrito especialmente y sin poder contener las lágrimas, cómo fue el último abrazo en el que ambos se fundieron. Pude despedirme de Teresa, pero ya no me reconoció. O sea, fijaros lo duro que tiene que ser sabiendo que te estás despidiendo de una persona a la que tú quieres muchísimo y que tú no sientas ese calor porque no te reconoce, ¿no? O sea, te está abrazando, pero no sientes ese sentimiento de te lo estás devolviendo, te lo estás dando porque tú le das un abrazo, la persona no está en sus cabales y no está pensando lo que está haciendo y te lo da y te lo devuelve, pero sin ese sentimiento, sin mirarte a los ojos diciéndote con la mirada, sí, sé quién eres, ¿no? Tiene que ser durísimo, ¿eh? Bueno, así mismo el chofer se ha pronunciado al respecto del tan sonado contrato de confidencialidad. Realmente esto no es una exclusiva porque ya lo dijo en Gran Hermano VIP que se le exigió asignar mientras aún trabajaba con el Eteresa Campo y él se lo va a firmar, así como su carta de renuncia. A ver, yo lo entiendo perfectamente. O sea, después de treinta y tantos años que te hagan firmar un contrato de confidencialidad, para mí sería como una desconfianza. Yo, sinceramente, en ese momento, hombre, si hubiera tenido otra cosa yo me hubiera ido. Eso sinta bastante mal. En fin, tal como desveló este medio hace varias semanas y ha confirmado ahora. Gustavo, el madrileño, renunció a su puesto de chofer para no ser ninguna carga económica para María Teresa Campo ni para sus hijas. Aquí estuvo mal Alejandra Rubio porque dijo que dejó tirada a mi abuela, dejó de trabajar para ella, como que la abandonó, ¿no? Dio a entender. Y la realidad fue otra. Y es, dejo de cobrar, pero yo sigo yendo. Dejo de cobrar, sigo haciendo lo mismo, pero yo sigo yendo. Hasta el último día. Además, lo confirmó Belén Roque, sabéis que prácticamente también familia del entorno, ¿no? Bueno, terminé mi contrato porque consideraba que tenía que estar a su lado, pero no cobrando un sueldo. A él ya le sentaba mal el hecho de estar acompañándola y cobrando un sueldo simplemente por acompañarla, ¿no? Porque ella prácticamente, pues, o sea, ni hacía de chofer ni nada. Simplemente como un acompañante, un asistente, en fin. Porque la situación no era la mejor. Sentí que era una carga económica para ella. Gustavo carga contra Bigota Rocet. Aquí viene un poco el kit de la cuestión. Lo más duro, lo otro no lo esperábamos. Y era básicamente lo que ya ha comentado un gran hermano VIP. En su entrevista, Gustavo se ha pronunciado, inevitablemente, todos sabemos que cuando hay una exclusiva, algo duro tiene que haber. Si no, la exclusiva es Sosa. Y tenía que aparecer, el único que podía aparecer era Bigota Rocet, ¿no? Quien fuera pareja sentimental de María Teresa Campos durante más de seis años, concretamente sobre las declaraciones que el cómico hizo sobre la veterana presentadora y su romance con ella, Risto Mejide. En el primer capítulo de la nueva temporada de Viajando con Chester en 4, Edmundo, cabe recordar, habló sobre los planes de boda de él y María Teresa y sobre su controvertida ruptura por WhatsApp con la periodista. Asimismo, desveló el motivo por el que no asistió al funeral de la natural de Tetuán. Nunca la dejé por WhatsApp. El día de mi cumpleaños me tenía que ir con Teresa a Málaga. Esa noche hubo una discusión sobre celos. Empezó a ser celosa porque antes no era así. Fueron las palabras de Bigote. Yo insisto que esto lo hubiera hecho en su momento. Lo puedo llegar a entender. Está metido en el mundillo. Pero una vez que ha fallecido, yo creo que esto estaba fuera del lugar. Bueno, con respecto a Carmen Borrego, dijo que si hubiera ido, o sea, si se hubiera presentado en el funeral, que no hubiera entrado, por supuesto. Fue lo que comentó. El mundo es un interesado. Si Teresa hubiera seguido en televisión, seguro que él no habría abandonado. Nunca me fié de él y le dije a Teresa, pero salí escaldado, dice Gustavo, en referencia a lo anterior y los rumores de infidelidad que Ciernes todavía oí sobre al actor argentino-chileno. Bueno, pues eso sería un interesado para, digamos, la percepción que ha tenido Gustavo Guillermo. Me imagino que en la revista Semana vendrá un poco todo más explicado con más detalle. Pero ya sabéis que si me meto en Semana te remita que te vayas al kiosco, ¿no? No te pone nada. Con lo cual me tengo que hacer eco de otros medios para poder explicar básicamente lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, mi gente, pues nada, hasta aquí la exclusiva. No sé si os ha sorprendido para bien, para mal, para regular. Déjame en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!